Besa, 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 me voy a correr a ti Me quema, me echas otra a ti Cuando me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si me despegas, yo me despierto De ese rico soliño, que me dan tus besos Suavemente, besa, me quiero sentir tu labio Besándome otra vez, suavemente En ese golo, besa, me voy a correr a ti Por eso cuando te veo, comienzo a besarme Besándome otra vez, besa, 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 besa Besa, 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 simples y con calma Besándome otra vez, besa, 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 besa Besándome otra vez, besa, besa, besa Besándome otra vez, besándome otra vez 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 Besándome otra vez, besándome otra vez